La mayoría de los productores ganaderos afectados por el huracán Yote en el municipio de Río Blanco son del acopio de leche Musum RL. Según sus directivos, para resolver las pérdidas lo hicieron a través de crédito de la misma cooperativa. Tenemos socios bastante en la comunidad de la isla. Se les apoyó a los productores más afectados en el caso de los socios, pues más que todo les dimos financiamiento sin interés, les dimos anticipos sobre producciones para que ellos vayan pagando de la leche y hemos estado de la mano con ellos, apoyando a las iglesias también ahí, que fueron afectadas y estamos trabajando junto con ellos. Esta cooperativa fue fundada hace más de 20 años y nació por la mala paga de leche en otros lugares. Un grupo de ganaderos se organizaron para buscar su propio mercado. Hemos andado detrás de los precios y como ya el conjunto de litros de leche está 22 mil, 23 mil, entonces la empresa nos prefiere y siempre estamos peleando. Lo que la empresa nos da, se lo aplicamos a los productores. El precio de la leche se está pagando muy bien aquí en la cooperativa. Le invitamos a los productores de Río Blanco y las comunidades que nos vendan la leche, que crezcan junto con nosotros para que todos salgamos adelante. En la actualidad son más de 50 socios que trabajan de forma independiente. Esta vez las celebraciones de fin de año las celebraron en diferentes sectores por motivo de la pandemia. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza.